Acaban de activar la cita Saren. Vamos a darle aquí donde dice cita Saren. Si les aparece esto de conexión privada, ustedes la dan donde dice configuración avanzada y luego acceder a la cita Saren, sitio no seguro. No hay problema porque el sistema a veces se comporta de esta manera. Bien, cuando estén aquí, loguean el usuario. Estas son las fechas disponibles. Así que, bueno, señores, actívense que hay citas para Saren. Nos vemos en un próximo video. Bye. Si quieres mantenerte informado sobre los videos que estoy subiendo al canal, simplemente suscríbete, marca la campanita, recibirás una notificación cada vez que subo un video nuevo. No olvides darle like al video. También puedes compartir en tus redes sociales para que otras personas puedan manejar la información. Gracias por tu suscripción.